La Fundación Bosque Sagrado de República Dominicana presenta su programa de educación ambiental Conciencia Gaia Difusión ecológica Educación en valores medioambientales La protección de nuestra flora y fauna Y el amor a nuestro planeta Juntos cambiamos el mundo Hola, mi nombre es Miguelina Rodríguez, facilitadora de Bosque Sagrado Hoy compartiré contigo el tema Los Espíritus del Fuego Los Espíritus del Fuego forman parte de los elementos de la naturaleza Que viven en dimensiones de vidas paralelas No accesibles a los sentidos físicos humanos Hoy vamos a conversar un poco acerca de estos espíritus o elementales del fuego Los Espíritus del Fuego habitan y dirigen el elemento fuego Además, orientan el camino de los rayos durante las tormentas Se les atribuye poder para destruir las fuerzas negativas Los seres del fuego son sabios y muy astutos Nos brindan claridad, ayudan a la renovación Se les relaciona con los conceptos de cambio, transmutación y libertad Los elementales del fuego tienen también su regente que se llama Adne Y sus elementales, las salamandras Las salamandras son los espíritus elementales del fuego Estos espíritus forman su reinado instantáneamente Cuando se enciende, por ejemplo, una fogata, una vela, incienso, etc. Las salamandras o elementales del fuego Con su regente Agni Han trabajado a lo largo de la creación del universo Y han sido los elementales que primero han estado presentes Cuidaban la masa de gases radioactivos presentes en el planeta Que debía ir sedimentándose y enfriándose de a poco Para que el planeta en formación pudiera ser habitable Estos elementales tienen una relación directa con las almas Pues sus vibraciones se propagan tan veloz como la luz Aportan claridad de pensamiento Y son impulsores de renovación y cambio La forma de atraer su atención es encendiendo fuego Por ejemplo, a través de una fogata si estás al aire libre Pero hacerlo con responsabilidad Si estás dentro de un recinto cerrado Puede ser a través del incienso una vela consagrada Para este fin Las velas deben ser siempre de colores claros Que sean de parafina o de cera de abejas Porque estas transmiten energías positivas Y dan armonía y paz No usar la de cera de animal Porque tienen una energía pesada Como el fuego es la energía vital del universo Que habita en todo lo creado Vamos a hacer un pequeño ejercicio Para absorber esas energías sagradas del fuego A través del sol Nuestra gran fuente primaria de energía Este pequeño ejercicio Puedes hacerlo en la naturaleza o en tu hogar Lo primero que vas a hacer Es buscar un lugar donde te sientas cómodo Donde te puedas concentrar Y vas a poner tu cuerpo en dirección al sol Ahí sintiendo que recibes el fuego sagrado A través de los rayos del sol Y comienzas a hacer varias respiraciones Suaves, pausadas y profundas Sintiendo como penetra a tu interior Los rayos de este fuego sagrado Por todo tu cuerpo Te visualizas que estás dentro de un sol radiante Hermoso y luminoso Y llevas tu atención Al lugar más sagrado Que tienes en tu interior A tu corazón Y te vas a conectar Imaginándote un corazón que se ilumina Recibiendo los rayos de este sol Y sientes que las energías De este sol Penetran a lo más profundo de tu corazón Y desde ahí Estos rayos luminosos De este sol Te llenan De salud plena Vitalidad Y energía Y expande Y expande A todo tu cuerpo A todos tus órganos A todas las células A todo tu ser Estas energías Sanan Amorosamente Tu pasado Tu presente Y tu futuro A través de la presencia De los rayos de este sol En tu corazón Agradeces a Dios Por su fuerza Por su luz Por esa energía Que nos nutre Que recibimos A través del sol Y que se plasman En los alimentos En los alimentos Gracias Dios Por darnos este regalo de amor De poder día tras día Recibir los rayos amorosos De nuestro amado hermano sol Gracias por sanar Por sanar nuestros cuerpos Nuestras almas Por calmar nuestras mentes Y llenarnos de vitalidad Y fortaleza Gracias Gracias amado sol Gracias elemento fuego Gracias Dios Y tomas una respiración Suave y profunda Sintiéndote lleno De vitalidad De energía De salud perfecta Te siente feliz Maravillosamente Bien Porque has recibido Las energías sagradas Del fuego sagrado A través del gran sol Tomas una respiración Nuevamente Llenándote Y abre tus ojos Si lo tenías cerrados Recordando Que cuando estemos En la naturaleza O en un campamento ¿Verdad? Disfrutando Nos toca Hacer conciencia Para tomar Las medidas De prevención Ayudando A reducir El daño Que pueda derivarse Por ejemplo De un descuido Y ocasionar Un desastre Tener presente No encender fogatas En zonas cercanas A la vegetación Y cuidar De no arrojar Colillas de cigarrillos Y fósforo Al suelo Tampoco Manipular Otras fuentes De calor Como velas O inciensos Etcétera Porque podrían Causar Un incendio Forestal Disfrutemos De la naturaleza Y de sus elementos Pero siempre Respetando Y cuidando Ese espacio sagrado Que nos pertenece A todos Recuerdas Suscribirte En nuestro canal Y dejar Tus valiosos Comentarios Gracias por Escucharme De la naturaleza 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 Gracias.